Voy a embriagarme al estilo Sinaloa Con la tambora se aleirá el corazón Voy a tomar mi espalda y la palma sola Para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que vive en el placer Soy el errante que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder la partida De todos modos me dejo de querer Somos los superiores de Sinaloa En Espinapa jugué con dos amores En el Rosario la vida disfruté En Mazatán aumentaron mis pasiones En Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchi Pero en Guasave la suerte me encambió Aunque en los mochis no tuve ni un cariño Tampano bajo amor me brindó Soy el errante que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder la partida De todos modos no dejo de querer Fue, fue, fue ¡Gracias!